Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregar los sanos y salvos. Es muy probable, lo decía los directores de medios de comunicación hace un momento, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Por lo tanto, primero, he solicitado al Consejo de Seguridad Pública del Estado COSEPE, como debe ser, el levantamiento de reserva de la información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por garantizar la vida de nuestros compatriotas. Hemos incluido al narcoterrorista de Azhuacho primero en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!